hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en portal juniorista tv el tiburón está muy cerca de presentar el bombazo de navidad particularmente esta increíble noticia me hace ilusionar cómo no hacerlo con lo que se pinta el próximo año pero antes de iniciar con este informativo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones si ya lo estás muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad juniorista y te deseo una feliz navidad por supuesto si el vídeo es de tu agrado apóyame dejando tu gran me gusta y en la sección de comentarios dejándonos su opinión y el apoyo del equipo tiburones ya tenemos lo que tanto se esperaba miguel ángel borja es tiburón él nació en tierra alta córdoba y está en la ciudad de barranquilla para firmar su contrato con el club rollo y blanco el goleador de nuestra región llega luego de seis meses que se dio su salida al club gremio del fútbol de brasil este viernes 24 de diciembre se dieron a conocer imágenes donde confirman su llegada a la capital del atlántico el junior de barranquilla adquirió al jugador por un valor cercano a los 3,5 millones de dólares por el 50% de su pase mientras que palmeiras seguirá siendo el dueño de la otra mitad en su paso más reciente por junior participó en 59 compromisos entre liga copa colombia libertadores y sudamericana donde logró anotar la cifra de 25 goles este año se iniciará con nuevos objetivos y la idea principal del tiburón será conseguir la décima estrella y estar sin duda en las finales del torneo internacional donde ya fue protagonista en el 2018 y se le escapó ante el paranaense bueno ahora sólo queda esperar la presentación oficial por el club y a ver qué sorpresas nos tienen de ahora en adelante amigos recuerden suscribirse y dar un gran me gusta si te agradó esta buena noticia bendición en mi tiburones nos vemos en un próximo vídeo